Quiero decirles que tienen que estar orgullosos de haber cobijado al primer disparador de las rutas argentinas Ricardo Leopoldo Rizzati que nació en Vicuña Maquena, aunque muchos lo nieguen el primero de abril de 1908 Rizzati es parte de la historia del automovilismo argentino está en la galería que podría estar Fangio, el Cabezón González Freudán, como decíamos nosotros, el Cabezón los hermanos Galve, Traverso y algunos más ahí está Rizzati, con cuatro generaciones que no es común representando a Vicuña Maquena ganó el gran premio del año 1938 con una diferencia de dos horas 30 minutos al segundo lo que significó un récord hasta ese momento y hasta el día de hoy que no se va a superar nunca más sin embargo, la revista fundamental de todo esto era el gráfico no lo sacó en la tapa porque le pidió a don Ricardo el 50% del premio y como él esa carrera la tenía que ganar para llevar a su esposa a Lourdes no salió en la tapa del gráfico y sí, en los periódicos de la época figura campeón argentino del año 1938 Ricardo Leopoldo Rizzati de Vicuña Maquena no dice ni de Moldes, ni de La Blase, ni de ningún lado de Vicuña Maquena acompañado también por gente de Maquena entonces una cosa muy importante eso se va heredando y por eso hay tantos tuercas acá y quiero con esto decir que nosotros la segunda carrera cuando comenzamos en el año 78 a querer salir a otros pueblos fue venir acá a Maquena un trabajo enorme con la Intendencia de perdóname que te diga Pinino pero no me acordaba bien Néstor con tu colaboración y con el trabajo enorme de los bomberos voluntarios de aquella época con el Tuti Sarrea y con tantos otros que nos ayudaron a preparar una pista maravillosa y que era denominada Centro República un sueño que tiene que volver a realizarse algún día espero que algún día las categorías de Peñarol puedan venir a correr a Vicuña Maquena está ubicado estratégicamente en un lugar que a todos les gusta y les queda cerca está en el corazón de la familia de la fórmula bullense entonces eso resulta muy importante yo quería decirles que las cuatro generaciones Rizzati que figuran en Ciudad del Aulalle pero son de Maquena la raíz es de Vicuña Maquena y además quienes muy jóvenes seguíamos el automovilismo no podemos olvidarnos de Mario Cerravale cuando nos representaban lo que primero fue la Nexo J el turismo mejorado y actualmente es la gran categoría del turismo nacional quienes no lo escuchábamos y lo seguíamos a pesar de que Río Cuarto como siempre no era un cordobés para ellos esas son las cosas que duelen son las cosas que a veces siendo de una ciudad tiene un renombre por eso hablan de Olavarría y de los hermanos Emilio Hablan de Arrecifes y hablan de Dipalma hablan de Ramallo hablan de Traverso y si hablan de Maquena no hablan de Rizzati esas son las cosas que los pueblos chicos o las localidades más pequeñas tienen que a veces soportar por esa situación hago votos para que se cumpla en el futuro Maquena tenga una pista y si es posible el autódromo que puedan venir categorías porque se lo merece por el trabajo de tantos años de tantos mecánicos y por lo que hemos visto en la calle es una demostración de que es una localidad que lleva el estandarte del automovilismo así que yo los felicito a ustedes y a continuar con referencia a Marcelo Marcelo fue un corredor ya se ha comentado acá lo que pasó en el año 89 recibió él el premio al auto mejor presentado y yo recuerdo porque estábamos de locutor en ese momento en la entrega de premios que cuando fue nombrado Marcelo explotó el salón y empezaron los gritos y los aplausos porque era querido por todos no con la idea de que lo pasado fue mejor o que los muertos se los mide de otra manera pero Marcelo era eso y eso siguió dos años más y se entregó un gran premio que era en algunos tiempos un soldado de la frontera o también era un granadero hecho por artesanía extraordinaria en bronce en el arsenal José María Rojas que para entregarlo para nosotros era mucha responsabilidad y no se lo podíamos dar a cualquiera en ese momento lo que ya se comentó acá desde la gente de la entrada hablaba unánime los banderilleros quien más respetaba las banderas Marcelo Cerravales así pasamos por el control por los chicos de la inscripción como dijo Fernando que eran chicos a veces mujeres el respeto la humildad la sencillez y la sonrisa de Marcelo ha quedado muy grabada en el corazón de los viejos dirigentes del automovilismo del sur cordobés son esos hombres que uno no puede entender cómo se pueden ir cómo tan temprano abren su sepultura cómo nos dejan estos grandes personajes marcelo era uno de esos creanlo y tengo para él yo y mis amigos el recuerdo inolvidable yo creo que esto es un merecimiento enorme de los jóvenes de Peñarol que vienen a luchar después de muchas cosas que han pasado vienen a levantar con fuerza y con vigor el automovilismo y estoy seguro que lo van a levantar regionalmente porque tienen para por sobre todas las cosas fe ganas de trabajar sacrificio y dedicación el automovilismo va a volver a ser va a volver a ser esa esperanza para los que no pueden correr en asfalto que nos alegra mucho ver representantes de nuestras categorías en el asfalto nos alegra verlos en la televisión pero tienen que dar los primeros pasos en el potrero y el potrero somos nosotros ojalá máquina pronto también tenga algo y que también se lleve así a este muchacho el recuerdo de este gran muchacho lo vuelvo a insistir le quiero decir a su familia que tienen que sentirse orgullosos orgullosos de que haya pertenecido Marcelo Cerravale Marcelo era un señor y lo dijeron acá cuando se le entregó ese premio del Arsenal José María Rojas cuando lo nombramos en la fiesta también los aplausos y Marcelo no podía llegar al escenario porque todos se cruzaban a saludarlo y a felicitarlo porque toda la categoría estaba estaba contento porque era un señor en la pista y fuera de la pista entonces yo creo que todos estos elogios son poco para dejar bien plasmada la imagen de un hombre que nos ha acompañado en esos momentos duros difíciles y que siempre tuvo una sonrisa nunca una discusión nunca un problema siempre tratando de llevar adelante y manejaba bien y luchó logrando un tercer puesto en el campeonato que ya era una gran alegría subir al podio el año anterior había salido cuarto y ya estaba contento tercero y posiblemente si la vida no hubiese sido tan injusta también se iba a poner la corona de campeón porque era un gran volante tenía muchos amigos y también tenía una máquina muy bien preparada y con sus cositas que también le iba agregando él desde otros lugares entonces eh quiero decir que corrió en todos los pueblos de la región en todos los pueblos que estuvo siempre presente y que fue un gran luchador hombres como él han hecho grande a la fórmula volumense espero que su sus raíces hayan entendido el mensaje y muchos marceros el día de mañana hagan grande al automovilismo por el cual ustedes están luchando y a la gente de Maquena muchas gracias muchas gracias a todos y dejar un recuerdo grande para la comisión de bomberos cuando hacíamos las carreras hermosas carreras que se hicieron en Vicuña Maquena y que vuelvo a dejar la mención ojalá se repitan con el tiempo y vuelva Maquena a hacer lo que siempre debió ser nada más